Pues el sábado es el muy esperado encuentro con jóvenes universitarios en el Colegio México que se llama Noche Bohemia. Es una velada, no toda la noche, pero ahí estamos alrededor de una fogata y Bohemia porque hay música amena, música de guitarras, música en vivo ahí y platicamos, hacemos un poco de oración, pero sobre todo pues es juntarme yo con los universitarios que quieran venir de cualquier universidad, de todas las universidades están invitados para fomentar su idealismo y aprovechar su idealismo. Los jóvenes creen en el cambio, ellos creen que es posible hacer de este mundo un lugar mejor, no son cínicos, son personas que no tienen años con el peso del pecado arriba de ellos y creen que es posible que uno cambie y que la sociedad cambie. Entonces vamos a hablar de los problemas del mundo y como ayudar al prójimo y como mejorar las universidades y que haya más valores en las universidades. Entonces es música, plática, filosofía, un poco de teología, un poco de oración, unos bombones ricos, hot dogs posiblemente coquitas allá alrededor de una fogata.